Muchas gracias No, no, ay gracias, muy amables ¡Ya! ¿Qué? ¿Nunca habían visto un tamagotchi o qué? Ahí está uno con los babosos ¡Una flor! ¡Aviéntame el macetero! ¡Una flor! Ni cuando estuve Oye, ¿en dónde estuve? Bueno, yo andaba por ahí Vamos a encuadrarnos todos Gracias ¡Ya, ya, ya, ya! Mi querido ¡Fuerza! 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 No, son un amor de veras, gracias Muy amables Soy una persona que vino Vino de puro milagro Si no, en serio Ahorita que estaba en el hotel Me estaba bañando en el lavabo En serio, mira ¡Mmm! Le eché una... ¡Uy! Mira, se me hizo jacuzzi ¡Ja, ja, ja! Ay, soy una perra chiquilla, chivarra ¡Ululú! Bueno No, fíjense que... Me acuerdo cuando en mis últimas giras Que tuve yo por el interior de mi mente ¿Qué? Uno tiene que tener una... ¿Usted no tiene? ¿Tú tienes? ¿Usted, señor, tiene? Milagro, dichoso, cuídela Esas no... No, no ¿Para qué te cuento, hombre? Ahí está como el pelado Fíjense que en la ciudad de Tampico, Tamaulipas Este... Hay una cantina que está enfrente de un panteón Si, en serio, es una verdad Ese es en serio, es verídico, eh Se llama la cantina del porvenir Pero de veras No, 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 no es un gol No, no es nada No, no tiene que ver nada Absolutamente no tiene que ver nada Pero en esa cantina Está enfrente de un panteón Se fundaron juntos Imagínate la cantina y el panteón Y esa cantina tiene un emblema que dice Aquí se está mejor que enfrente ¿Eh? Pero los del panteón no se quisieron quedar atrás Y ellos pusieron el suyo también Y ellos pusieron Y aquí están los que estaban enfrente ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Continuamos con Jesús Roberto Lavala! ¡Aplausos! 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 Pero eso no es nada Eso no es nada Ahí no acaba la circunstancia Las circunstancias es que en esa cantina Estaba un jorobado Y gangoso ¡Palcolmo! Y estaba otro todo así ¡Mira! ¿Serio? ¿No me vio señor? ¿No? ¿A los de atrás? Pero para poder seguir el jorobado gangoso a su casa Tenía que pasar a fuerza por el medio del panteón Pero eran las dos de la mañana ¿Quién pasa a las dos de la mañana por el medio de un panteón? Ni grifo ¿Es en serio? No, pues sí Y este les dijo a todos ¡Mira me vio! ¡Mira me vio! ¡Mira me vio! Que te vaya bien Pórtate bien Vete con mis manos ¡Mira me vio! Y ahí va el vato Por el medio del panteón Las dos de la mañana Y ahí va Yo soy el pimpinipón Hoy empezó a llover Dijo A ver si no me coge la joroba Oye Llega exactamente en medio del panteón Y que se le oye una voz a lo lejos que le dice ¿Quién va a ir? Me entró una diarrea al bot Yerva ya Yerva ya ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué lleva? ¡Nada! ¡Nada! En la espalda Una que... ¡Nada! Oye, le desaparece la corota Y el vato... ¡No tengo corota! ¡Y hablo bien! Y empieza ¡Ay, Jalisco, Jalisco Tu tierra es un odio Y apesó todo acá Y luego, luego Se va para la cantina ¡Iren, vatos! ¡Eh, eh! ¡Iren, ir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Jalisco, Jalisco Y luego el otro ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¡Vete pa'l panteón! ¡Lléjale, güey! ¿Por dónde? ¡Por ahí, vete! ¡Lléjale! Y ahí va por el medio El panteón Y otra vez La vocecita ¡Y el baillete! ¡No llevo! ¿Qué llevas? ¡Nada! ¡Llévate la joroba! La próxima semana Aquí en Humor en los Comediantes El finísimo humor De la Chabelita Nora Velázquez Carlos Eduardo Rico Carlos Espegel y Teo González Con los Esquichistoto ¡No se lo pierdan!